Hey que tal gente como estan, espero esten muy bien y el dia de hoy estamos con otro video por fin Lo que todo el mundo me pedia gente, mi configuracion para hacer directos con menos de un mega en OBS Vamos con eso Antes de decirle quiero aclararle algo, este directo si o si, este directo, este video si o si ha puesto un dedo Ha puesto mi dedo a que si vas a hacer que tu stream vaya perfecto, no se lague Y el juego que estas streamiendo tampoco se lague, te lo aseguro Te aseguro que esto te va a funcionar y hara que aunque sea te mejore un poco el internet cuando estas en directo Osea que el stream mejore ahora si, dicho esto y comencemos Antes quiero aclarar que solo me voy a fijar en lo que viene siendo configuracion No te voy a enseñar a hacer chat para capturar otras cosas, miniatura, ni estas cosas de subs Ni chat, miniatura, ni nada de esas pendejadas, te voy a enseñar a hacer lo unico que voy a enseñar yo es esto aquí en configuracion Ok, ya te digo que no se, osea si se de lo que trata cada uno pero yo te voy a decir que solo me copies y ya esta Ok, en general pues aquí lo unico que tienes es poner obviamente español o tu idioma Un perfil, en caso de que tengas uno, no, no, lo dejan de mucho Ok, aquí en encoder tienen que activar esta casilla, esto de aquí Y aquí si hay que mover algo porque aquí le dan usar sbr Y esto lo ponen en 8, le dan la casillita Esto del numero que esta como que por 1000 o 7000 algo Lo ponen de 220, esto de 335 Se activan las dos casillas de acá El vibrate al maximo Y bueno, esto ya es cositas de audio, lo dejan en stereo Esto tambien aquí y esto aquí, ok Esto ira que la emision se vea un poco mas pixeleada Pero, por ejemplo si estas streamiendo Minecraft Se va a ver pixeleado un poco Pero mientras te muevas, cuando te vayas a una partida Mientras ves ves todo va a ir fluido, ok Eh, no, yo voy a dejarlo tal como esta Osea, no voy a nada Aquí, aquí solo pegas el stream key Y ya esta, la de más misterio Aquí en vídeo pones la tarjeta gráfica y pones esta Esta calidad, que esta calidad es 360 Eh, te recomiendo 360 si tienes de 3 megas para abajo Si tienes de 3 megas, de 4 megas hacia arriba Te pongo, te recomiendo 4, 480 nada mas Y si tienes mal PC, pues si, pero tienes 3 megas para arriba 480 Si tienes buen PC pero mal internet De, de 360 hasta abajo, ok De 360 es este, 640, 320 Muy importante esto, tiene que estar en 619 para que se vea la pantalla completa O se va a ver rayitas negras aquí a los lados Aquí en escala, en ninguno Esto, eh, lo dejas en 30 y ya estamos con el audio Pues yo le doy a no porque ya lo tengo y no quiero ver nada Por ejemplo le doy clic a esto por defecto y me muevo y le doy así Y vuelvo acá, le doy y ya está perfecto, ok Esto, eh, dejo así tal como esta Outlist también Y aquí en avanzado, así que vamos a ver bastantes cositas Ok, esto, copianmelo, tal como esta Tal como lo tienen O sea, copianlo Ahorita no, o sea, es muy complicado explicar todo esto Solo copianlo, pausen el vídeo y vayan copiándolo Normal 10.000, perdón Medium, main, dos Activa estas casillas, le dan a aplicar Ya QuickSign, este, este tal vez no le salga Si no tienen un programa que yo tengo instalado No le muevan nada Browser, esto es de un plugin que yo tengo instalado Para el OBS Ustedes tampoco les va a salir, creo Ustedes les va a salir hasta QuickSign, creo, no sé Este es de un plugin que yo tengo Y esto ya no tiene que mover absolutamente nada Y ya está Aceptar Y ya está, gente Esa es mi configuración para el OBS Muy importante, quiero aclarar que esto es para el OBS clásico El Open Broadcast es software Ya el OBS, el OBS Studio Ya es otra cosa muy muy diferente Muchísimo más diferente Más escenas y eso Pero Pero igual Yo también tengo una configuración para este OBS Pero el que uso más es este Pero me quiero cambiar a este Porque en este hay más opciones Y puedo hacer mucho más cosas Muchas cosas más épicas Así que nada Se los digo Si este vídeo llega No sé Vamos a poner una meta bajita No sé Si llega a 80 likes Les traigo una configuración De cómo hacer directos Con menos de 3 megas Con este OBS Con el OBS Con el OBS Studio Recuerden Esta configuración es para el OBS clásico Ya está Simplemente me copian Me copian Toda la configuración de aquí Y ya está, gente Les expliqué lo básico Así de simple Y luego Lo único que tienen que hacer Es ir a YouTube En este caso Vamos a ir Y vamos a ir a YouTube Me va súper mal Así que se los voy diciendo ahorita Van a YouTube Van a gestor de vídeos A gestor de vídeos A gestor en directo Copian el URL Si quieren hacer Si quieren hacer Este evento O sea Evento próximo O emisión ahora Lo pegan aquí Y ya está Y le dan aquí En iniciar Y eso es todo Yo lo voy a dejar por aquí Ya saben 80 likes Y traigo una configuración Así para este OBS Y nos vemos Hasta la próxima Chau Chau Gracias.